No hay caerse cabrón No, ya no se muevan Para adelante, para adelante todo Por delante Por delante puedo ver Nada mas dan vueltas Llevan dos horas tratando de salir del mismo lugar Que como pueden ver es el embarcadero El duoot Oh, el duro Si no me interesa El duro Ya500 Quien dando vueltas Es gay Ya mystio vivido A ver, remenle Es que, es que, es que nada mas rema de un lado No fue, la risa En el mismo lugar a dos horas